Vamos a pedirle también a Dios que nos regale el agua, eso del día 26 al 4 de julio. Vamos a hacer una campaña en toda la diócesis, para pedir a Dios por el agua, siempre pidámosla. Me da mucha tristeza ver todo seco, todo árido. Vamos a pedirle a la Virgen con mucha fe, sus padres y sus abuelos, eran hombres de fe, y estaba seco y se ponían a rezar, y hacía que las llaves del cielo se abrieran. Hay que pedir el agua, se la pedimos a la Virgen. Ella siempre el día 15 trae agua a este pueblo, pero ahora le pedimos que nos la mande antes, que nos regale el agua. Madre Santísima, apiádate de este pueblo, que necesita también esta bendición del agua. Reina de Aguascalientes, ruega por nosotros.